Con moción en el barrio La Paralela en Castilla por el asesinato de un menor de 15 años, la comunidad acusa a un policía y las autoridades investigan. El ESMAD continuará el control de paro minero en Remedios. Con una marcha, la Mesa Minera de Caucasia se solidarizó con sus compañeros en el nordeste. Todo listo para los 15 kilómetros de recorrido de los autos clásicos y antiguos este domingo. Medellín se prepara para el gran desfile de silleteros este 7 de agosto. Preste atención a las restricciones para subir a Santa Elena. Y en deportes, Katerin Ibargüen dio otro salto a la defensa del título mundial del salto triple en una jornada marcada por la despedida de Usain Bolt. Alex Cano dio un golpe de autoridad en Barichara, pero el amarillo sigue para Cala. Y en minutos, esperen nuestra sección de entretenimiento. Hoy, el oriente antioqueño fue el protagonista en Atardecer Silletero. Artistas, silleteros y los paisajes y las historias fueron los verdaderos protagonistas de esta tarde. Los detalles se los tengo al final de la emisión. Atardecer Silletero